Hola. ¿Cómo se llama el video? Hoy voy a hacer un video que se me ocurrió hacerlo porque es tipos de alumnos, ya que ya casi se acerca el día de la luna. Entonces, es por eso que decidí en hacer este video. Así que, entonces, comencemos. El número uno es el que siempre, siempre platica en clases. Entonces, es aquel niño, o ya sea niña, que siempre platica en clases e incluso en un examen. ¡Ah, la linda, la linda! ¡Claro, maestra! ¡Mi examen! A ver. ¡Eso es súper fácil! ¡Sí, qué facilito! A ver. Súper fácil. Lo voy a poner a... Ven, ven. Mira, te quería aprender algo. Oye, mira. ¿Verdad que la maestra es muy viejita? Por eso se llama la maestra Rook. ¿Cómo Rook? ¿Me da que así? ¿No? ¡Pobrecita, la ofendes! ¡Sí, mi marido! Niños, ¿por qué están platicando en clase? Mis, él estaba platicando, me dijo que usted, como se llama la maestra Rook, entonces Rook como Rook, eso dijo él. No, mis, ¡claro que no! ¿Qué, pero tú lo dijiste? Miren, mis, yo aquí, miren, yo copiando solita mi examen y él diciéndome que usted se llama la maestra Rook, por Rook, no sé, eso me dijo él. Niños, esa es falta de respeto. Segundo, el que siempre o la que siempre pide cosas. Este, ¿cómo era la ventana? Oye, ¿me prestas tu shopping verde? Para marcar lo de la unidad. Pero, 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 traspasa. No, ¿es de traspasa? Son cosas mías, ya por favor, dámelo. Gracias. ¿Qué tienes? ¿Me prestas tu lapicero cruzado? ¿Rosado? Ajá. ¿Me prestas tu, 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 tu borrador? Gracias. ¿Me prestas tu, 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 tu. Este todo, todo, todo. ¡Ay, ya! ¡Por favor! Tú me andas pidiendo. ¿Qué pasa aquí, niños? ¿Por qué gritaste? Él me anda pidiendo todo. ¡Uy! ¿Pero cómo que voy a hacer con ustedes? Número tres. La que siempre o el que siempre te da todas las cosas sin que tú todo se lo pidas. Termine el examen. ¡Ya terminé el examen! Aquí tiene, mire. Aquí está. Ya lo hice todo. ¡Excelente! Bueno. ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita pone! ¿La quieres abrir? Pues te la regalo. ¿Sí? ¿En serio? ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡Gracias! La voy a dejar aquí para jugar en el recreo. ¡Qué bonita cajita! ¡Oye! ¡Qué bonita cajita! ¡Qué bonita cajita! ¡Me la regalas! Bueno, no, no, no. Perdón, perdón. No me la regales. Solo quiero verla. No, claro, no. No, claro, te la regalo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Gracias! Mira, aquí está la otra poni. Mira, yo... Es más, te la regalo. Es toda tuya, es tu poni. Oye, pero... Mira, ella me va regalando tres cosas. No sé si es tu mamá o tu papá, pero... A ella no le importa lo que me dé. ¿En serio? ¿En serio? Pues... Sí, así, pues. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Está súper! ¡Qué bonita! Cuarto, el bromista o bromista. Ya sea que cuando la maestra o la mis, como le quieran llamar ustedes, siempre, pero siempre, platica en clase o hace chistes. Perdón, chiste. Mira, te contaré un chiste. ¡Qué aburrida estoy! Muy bien, niños. Hoy vamos a la clase de matemáticas que, bueno, es retroalimentación. No, perdón. Esa ya la pasamos. Este, miren. Les voy a... Les vamos a... Vamos a poner... Ahí, miren. Vamos a poner... Tema. El día como un gato. Mira, te cuento un chiste. Esto es súper cool. ¿Por qué una pompa de jabón le dijo a la... Por ejemplo, mira, esta pompa de jabón le dijo a la otra pompa de jabón. Oye, tú, ¿y por qué andas en una pompa de jabón? Porque tú también andas en pompa de jabón. Se puede saber por qué están contando chistecitos en medio de clase. Yo contando clase, intentando que ustedes aprendan y ustedes miren nada. Es que me dicen, me contó un chiste que, por ejemplo, que esta era una pompa de jabón y esta era otra. Que le dijo, oye, tú, ¿por qué andas en una pompa de jabón? Y tú también andas en una pompa de jabón. Quinto y último, el que siempre, o la que siempre, come en clases. Vamos a la clase de ciencia y yo con el hambre que tengo, voy a ver qué hay en mi lunch. A ver... Este pan me comeré. Tengo hambre y no tengo nada en mi lunch. Y la maestra ya lleva cosa y media hora explicando la clase. Yo no. No. Voy a beber agua. Tal vez así se me pasa. Se me la sabe todo y para hablar de física. Ni modo, pediré de alguien. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y comenten para que más personitas vean mi canal y se suscriban. En serio, en serio que quiero... Perdón. Y quiero que se suscriban y en serio ponganme en los comentarios qué tipos de video hagan que yo quiera. Porque ya es como que me estoy afligiendo. Ya me estoy aburriendo. O sea, no me estoy afligiendo ni aburriendo. Sino que es que ya digo, ay, qué video yo hago. No sé. Y todo eso. Pero menos me pongan críticas. No, broma, broma. Yo no tengo ningún hater. ¿O sí? Así que pues espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, comenten. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Los amo!